Bueno, por último, importante. Cuando empezamos a trabajar un problema, partimos de estados emocionales que tenemos todos asociados muy claramente con lo que no queremos. Estados de apatía, de pesar, miedo, los pecados capitales. Y según vamos liberando, aparecen sensaciones como el coraje, el perdón, la aceptación, el agradecimiento. Aparece la voluntad. Bien, todo eso son estados intermedios. Y si estamos sintiendo eso, significa que no hemos liberado por completo el patrón. Todavía estamos enganchados al patrón. En esos estados viviremos el problema con menos importancia, es como que ya no nos afecta, pero el problema se sigue dando en nuestra vida. Cuando seguimos vaciando, lo que llegamos es al estado de paz barra amor incondicional. Y cuando llegas a ese estado, desaparecen los conflictos. Porque tú proyectas ese estado de equilibrio, esa paz hacia afuera, y el de afuera se contagia. No es capaz de mantener un estado alterado, de conflicto, cuando tú realmente estás en un estado de paz. Sin embargo, si estamos en ese estado intermedio de coraje, de perdón, lo dice la palabra, coraje es rabia. Lo que pasa que es una rabia contenida. Si tengo que perdonar, es que realmente tengo una herida, y estoy fingiendo que no la tengo. Si tengo que aceptar, es que hay algo que no quiero, que cojo, y me lo quedo. Bien. Y curiosamente, si tengo que agradecer, es porque tengo miedo que el otro, bien, se sienta mal, si no se lo agradezco. O intento comprar al otro con mi agradecimiento. Bien. Luego, son estados que en el fondo contienen emociones en conflicto. Son más suaves que las anteriores, pero todavía tenemos que seguir vaciando eso para llegar al estado base. El que nos decía Damasio, ese estado de equilibrio metabólico, el de la paz. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.